Sin fundamento, inicio de la dirigencia de la detención preliminar recordando que hace siglos hubo un proceso el más injusto de la historia en una semana en la que todos recordamos a Jesús el presidente indignado por esta situación sabiendo, conociendo de su absoluta inocencia de ninguna responsabilidad que lo vincule con las personas en actos ilícitos o con los hechos que se pretenden sustentar o pretenden sustentar esta detención preliminar ha sucedido este lamentable accidente el expresidente, el expresidente, el expresidente tomó la decisión de dispararse en estos momentos él está en operación inmediatamente producido esto ha sido trasladado al hospital Casimir Ulloa en donde se encuentra en estos momentos siendo operado este acto de injusticia que debe parar ya en este país porque la gente la gente debe saber que estos son actos arbitrarios que pueden llevar que pueden llevar a este tipo de actos la situación del expresidente la situación del expresidente es delicada en estos momentos está siendo operado rogamos a Dios que le dé la fortaleza y haremos todo, todo lo que esté a nuestro alcance para revertir esta situación injusta por él, por el APRA por los apristas y porque la verdad tendrá que salir al frente el doctor está siendo en estos momentos intervenido intervenido me voy a dirigir no lo puede escuchar me voy a dirigir al domicilio donde se sigue llevando adelante una diligencia está en este momento está siendo operado es bastante delicado sus familiares están ya dentro del hospital así es doctor, usted habló con él sobre este caso el presidente estaba deprimido doctor, él habló de esta posibilidad doctor, si nos permite no obstante la situación la fiscalía y la policía sigue haciendo su diligencia en el domicilio del expresidente García doctor, Alan García le habló de esta posibilidad de los parados doctora de España palabras entonces Erasmo Reina recordemos abogado Erasmo Reina abogado de Alan García quien ha confirmado que el expresidente se disparó al interior de su inmueble en momentos en que era detenido de manera preliminar por agentes de la DIVIAC y peritos de la Fiscalía de la Nación ha señalado también que el estado de salud del expresidente es muy delicado y que en estos momentos se encuentra en sala de operaciones está siendo intervenido por un cuerpo médico lo que ha dicho Erasmo Reina es sumamente delicado ¿no? el expresidente ¿no? 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 ¿no?